El eco-hostal Yuluca está situado en Santa Marta, a 30 kilómetros del centro histórico, y dispone de un restaurante y un jardín con una piscina al aire libre. Ofrece desayunos, aparcamiento gratuito y alojamientos ecológicos con televisión de plasma. Las habitaciones del eco-hostal Yuluca están decoradas con techo de paja y paredes de ladrillo visto. Disponen además de ventanales con vistas al jardín y al paisaje de los alrededores. Algunas incluyen un baño privado y hamacas. El eco-hostal Yuluca ofrece servicio de alquiler de bicicletas para explorar los alrededores. Además, se encuentra a 70 kilómetros del aeropuerto Simón Bolívar y a 10 minutos en coche de la playa Cocos y el parque natural Tairona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.